La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Carmona. Pertenezco aquí al Departamento de Ingeniería de Cisco. En este webinar vamos a platicar de la serie Runner de la marca Crow. Vamos a ver las características y una programación básica de este panel de alarma. Nada más si me pueden ayudar levantando la mano. Si ven la pantalla, por favor, si se escucha bien. Josué, ¿me puedes apoyar? Puedes decirme si se escucha bien. Si ves la pantalla, muy bien. Muchas gracias. Ok, vamos a esperarnos un minutito más a ver si entra más gente para dar a comenzar este webinar del Runner Crow. Gracias. 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 Muy bien. Yo creo que ya vivimos un buen tiempo. Entonces, vamos a comenzar este webinar. Muy bueno. Me vuelvo a presentar. Buenos días. Mi nombre es Daniel Carmona. Pertenezco aquí al Departamento de Ingeniería de Cisco. Estoy en la parte de intrusión y automatización. Este, vemos lo que viene siendo los paneles de alarma, paneles de incendio y también lo que viene siendo una parte de automatización, ¿verdad? En las casas. En este webinar vamos a ver lo que viene siendo las características y una programación básica en los paneles de la serie Runner de la marca Crow. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Quisiera nada más preguntarles si se escucha bien otra vez para cerciorarme que todo esté bien, si se ve la presentación. Bueno, ahorita voy a compartir una cámara para ver la programación del panel. Ahorita les voy a volver a preguntar si lo ven y ya para seguir con el webinar. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, ¿cuáles son las características principales del Runner Crow? Hay dos paneles. Lo que viene siendo el de la serie Runner, ¿verdad? Que es el 4 diagonal 8 y el 4 diagonal 16, ¿verdad? Que vienen siendo 8 zonas y 16 zonas. Las características principales del Runner 4 diagonal 8 son 4 zonas básicas en el panel con o sin resistencia de fin de línea. ¿Sí? Expandible hasta 8 zonas con doblaje de zonas. En este panel también puede doblarse las zonas. ¿Sí? No hay ningún problema. También tiene esa tecnología de doblaje de zonas. Si ustedes han manejado o son aquellos ingenieros que no sueltan el Vista 48, bueno, también tenemos la solución de los paneles Runer, ¿verdad? Es una solución, es un poco diferente a los del Vista 48, ¿verdad? A lo mejor a veces nos quedamos con un panel y no visitamos los demás paneles, pero este panel también es algo demasiado extenso. La programación es muy específica, a veces a lo mejor es un poco tediosa en el sentido, ¿verdad? Que pues tiene uno que aprenderse los campos de programación y son varios los campos de programación, pero una vez agarrándole, pues, para el real. Admite varios valores de resistencia, la verdad, esta es una de las características principales que tienen los Runer, que admite varios valores de resistencia. ¿Esto por qué? Bueno, a veces los paneles de alarma o cuentan ya con sus resistencias de fin de línea, a veces para cerrar las zonas, y solamente tiene que ser ese valor de resistencia, ¿sí? Y a veces es muy difícil conseguir las resistencias porque no son muy comerciales o tienen unas que estarlas haciendo o las tienes que estar creando, ¿sí? Entonces, ahorita van a ver cuáles resistencias es compatible con la serie del Crow, que la verdad es, son muchas resistencias, eso es algo muy importante y es algo muy cómodo para ustedes que instalan estos paneles, porque llega un momento donde, híjole, se te olvidó la resistencia y ¿cómo le hago? Bueno, aquí lo padre de este panel es que, ah, ok, tengo esta otra resistencia, se la puedo programar y me va a funcionar exactamente como si tuviera otra resistencia. Es una de las características principales que tienen los Runer. Es un panel híbrido, o sea, tiene lo que viene siendo, puede ser cableado o inalámbrico, o la combinación de ambas tecnologías. No nada más el Vista 48 o la serie Honeywell puede hacerlo, también los Runer pueden hacerlo, ¿verdad? O sea, puede ser tanto cableado, ¿sí? Como inalámbrico o la combinación de las dos tecnologías. Entonces, no tienen ningún problema estos paneles, soporta hasta 100 códigos de usuario, 80 códigos de usuario pueden ser de RF, ¿verdad? Para lo que viene siendo radiofrecuencia. Los códigos de usuario pueden ser de 4 a 6 dígitos, es algo importante. A lo mejor los clientes a veces nos dicen, no, ¿sabes qué? Quiero, bueno, mi cliente final quiere un código de 6 dígitos, pero este panel, no, este sí lo puede, puede tanto programarle 6 dígitos como 4 dígitos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que, pues, el usuario al final no se le olvide, porque normalmente a veces se les olvida, híjole, ya anda uno batallando. Hasta 100 tarjetas de proximidad para funciones de armado, desarmado y control de acceso. Tiene, este panel tiene esa ventaja, ¿verdad? Que se le puede integrar un control de acceso con tarjetas TAC, que es compatible, ¿verdad? O sea, aparte de ser un panel de alarma, podemos también hacerle un control de acceso, ¿verdad? Que es algo muy interesante en este panel. Tiene, soporta dos particiones. A lo mejor en la serie Honeywell maneja un poco más de particiones, pero yo creo que las aplicaciones de las particiones son muy específicas, ¿verdad? Y a veces sí nos topamos con particionar a un cliente de su panel de alarma. Bueno, este también cuenta con dos particiones, ¿verdad? Por si así se requiere el caso. Hasta ocho teclados soportados por el panel. Es algo muy importante. Este también soporta ocho teclados. Tiene dos salidas de PGM tipo colector abierto, que soporta hasta 1.5 amperes, máximo a 12 volts. Soporta hasta cuatro elevadores tipo C, donde pueden ser añadidos con un módulo opcional, ¿verdad? Hasta ocho números configurables para marcación a computador o números privados. Opción de módulo de voz bidireccional. Protocolos de comunicación SIA, CONTAC ID y 4 más 2. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque a veces, pues, tenemos clientes o usuarios finales que a lo mejor manejan mucho una central de monitoreo, ¿sí? Entonces, el runner, la serie runner, tiene lo que vienen siendo los protocolos de comunicación de SIA, CONTAC ID y 4 más 2. El voltaje de operación es de 14 volts de corriente alterna. Aquí sí hago un comentario, ¿verdad? Es muy importante cerciorarnos que sean los 14 volts de corriente alterna, ¿no? Más no sobrepasarse porque los runner, ¿sí? Son un poco especiales con esa corriente y si se les da de más, pues, se pueden llegar a quemar, ¿verdad? Igual que cualquier otro dispositivo electrónico. Entonces, yo sí, por ejemplo, a veces me preguntan, oiga, Inge, ¿puedo ponerle un transformador? ¿Me está sacando? Siempre es mencionarse que el transformador esté sacando los 14 volts de corriente alterna y así no van a tener ningún problema. Tiene también lo que viene siendo una programación vía teclado, lo que normalmente a veces programamos, ¿verdad? Por el teclado y software. Que el software se llama runner, ¿verdad? Software runner. Que es una programación local y requiere cable. ¿Qué significa esto? Yo requiero programar mi panel de alarma, o sea, localmente, conectarlo al panel de alarma y por medio del software se programa, no es remotamente, tiene que ser así localmente, ¿ok? Bueno, estas son las características principales del runner 4 diagonal 8 y también maneja el runner 8.16. Tiene lo que viene siendo ocho zonas básicas en panel con, igual, con una resistencia de fin de línea, ¿sí? Expandible hasta 16 zonas con dobleaje de zonas. Admite varios valores de resistencia, igual que la serie anterior, que el panel anterior, el 4 diagonal, 4 diagonal 8. Es híbrido, también puede ser cableado, inalámbrico, combinación de ambas tecnologías. Prácticamente es el mismo panel, pero con más zonas, ¿verdad? Sí, entonces, pues es algo, a lo mejor, más, pues es importante, ¿por qué? Porque a veces de que, híjole, nos falta una zona. Bueno, tenemos estas dos opciones, ¿verdad? Puede ser un panel pequeño, a lo mejor donde nomás tenemos tres sensores, un 2 de puerta y uno de movimiento, el runner lo soporta, y si necesita más, también lo soporta, el 4 diagonal 8 o el 8 diagonal 16. Entonces, tiene las mismas características, ¿verdad? Pero eso es lo que diferencia, ¿verdad? Las zonas. Los códigos 0 pueden ser de 4 o 6 dígitos, hasta 100 tarjetas de proximidad, hasta 8 teclados, 3 salidas PGM tipo colector abierto, hasta 4 relevadores tipo C, pueden ser añadidos con módulo opcional, hasta 8 números configurables, opción de módulo de voz bidireccional, protocolos de comunicación, el voltaje de operación es el mismo, y muy importante, y el programación vía teclado y software. O sea, cualquiera de las dos puede ser con el runner, ¿sí? Y esta es la vista general del panel. Aquí, como podrán ver, bueno, pues esta es la tarjeta del panel. Esto lo pueden visualizar cuando adquieren su runner en el manual. Aquí está lo que viene siendo las conexiones, ¿verdad? O sea, la tarjeta, cómo se conecta qué a qué, ¿sí? Como podrán ver, acá están las líneas del teléfono, ¿sí? Acá tienen la línea de entrada con la línea de salida. Este es el bus de datos. Aquí es donde se conectan lo que vienen siendo los teclados o otros accesorios, ¿sí? Como el receptor para los sensores inalámbricos, ¿sí? Aquí algo muy interesante es que trae lo que vienen siendo estos conectorcitos, ¿sí? Que es un arnés, el cual ya podemos conectar así sin tener que estar pelando cables, ni tener que estar atornillando, ¿no? Ya trae estos conectores para yo poder insertar mi arnés y ahí poder conectar si es mi receptor inalámbrico o mi teclado, ¿sí? Aquí a lo mejor estamos muy acostumbrados, si ustedes han manejado las series de Honeywell, vea, los Vista 48, un Vista 21, un Vista 10, u otros tipos de vista. Bueno, estamos muy acostumbrados a verlos todos, así las zonas, lo que viene siendo la alimentación. Aquí está lo que viene siendo para la sirena, ¿sí? Y las salidas, tiene cuatro salidas, lo que platicábamos ahorita. Aquí está para las zonas, aquí está la zona 1, la zona 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Ese es el del runner 8, como podrán ver, ¿sí? Y comparten el común, ¿sí? Aquí no hay de que caiga su positivo o negativo, ¿no? Aquí comparten el común, ¿sí? Y estos son los valores de resistencias, ¿sí? Este es un ejemplo de un doblaje de zonas, ¿verdad? Pero, pues, estas son las zonas cableadas que contiene el panel de alarma. Este es un cortocircuito, el cual se protege el panel, ¿verdad? Este siempre tenemos que hacer un puente del tamper al GND para poder programar nuestro panel. Siempre tiene que ver este circuito, tiene que estar cerrado, ¿verdad? Si se alarma el panel o no deja programar, si alguien de este lo quita, ¿sí? Esto es lo que viene siendo, bueno, pues, más alimentación para detectores, ¿verdad? Esto es lo interesante de los runner, que tiene varias alimentaciones. No simplemente de una, de unos dos borneras se puede, este, dar la alimentación, ¿no? La puedo sacar tanto de aquí, la puedo sacar tanto de esta parte, de esta parte. Eso es lo interesante de este panel, ¿verdad? Trae varias terminales con alimentación. Tiene su salidar elevador, ¿sí? Y acá, en esta parte, es donde se conecta la alimentación de los 14 volts del panel, ¿verdad? Aquí es la alimentación, ¿sí? Donde va el transformador y, este, ahí se conecta el panel, la alarma. Quiero, si me pueden, este, decir, voy a compartir nada más para que lo vean. Yo tengo aquí la tarjeta para mostrárselos físicamente. Pero les voy a pedir que hoy levante la mano si pueden visualizar lo que viene siendo la cámara. ¿Sí? Si me pueden apoyar levantando la mano, ¿sí pueden visualizar la cámara? Aquí en la pantalla. Ok, José, muchas gracias. Los demás ingenieros me pueden apoyar, ¿sí se visualiza la cámara? Levantando la manita. Bueno, aquí como podrán ver, yo tengo lo que viene siendo mi panel, este es un RUNER 8, ¿sí? Voy a acercar tantito la cámara para que lo puedan visualizar. Como podrán ver, pues, aquí lo tengo yo. Estas vienen siendo las terminales de los datos, ¿sí? Aquí es lo que yo tengo conectado mi teclado. En esta parte viene siendo la línea de teléfono. Como uno se alcanza a ver ahí, que viene siendo línea de teléfono, la salida y la entrada. Sí, estos son los bornes. Este es el arnés que yo les comentaba para yo poder conectar lo que viene siendo mi transactor. Aquí lo tengo yo conectado, que es para poder tener mis sensores inalámbricos. Sí, yo lo tengo conectado en mi panel por medio de ese arnés. Y tengo, este, me evito hacer el cableado, ¿verdad? Aquí yo puse las dos partes porque aquí no podemos tener tanto cableado. Este es mi teclado. Yo tengo aquí y este es mi transactor. Yo tengo con este arnés. Aquí lo voy a mover un momento. Aquí tengo lo que viene siendo las zonas, ¿verdad? Del panel, como podrán ver. A ver si se enfoca tantito la cámara. Bueno, son las zonas del panel, ¿verdad? Aquí tengo mis voltajes, mis alimentaciones, mis salidas en esta parte de aquí. Sí, aquí tengo lo que viene siendo. Bueno, aquí estoy simulando una zona. De la zona 1 para ahorita saber cómo se programan las zonas. Pero aquí este es el ruler 8 y aquí tengo todas mis zonas cableadas. Sí, como podrán ver es la zona 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y este es el cable que les decía que siempre tiene que estar haciendo un puente, ¿verdad? Lo que viene siendo el cable con tierra, con gede. Sí, de este lado pueden ver lo que viene siendo la salida del reloj. El elevador, ¿sí? Su común, su normalmente cerrado, su normalmente abierto. Como que la cámara si quiere enfoca y a veces no enfoca, pero bueno, ahí se puede visualizar de una manera, de todos modos. Y acá está mi alimentación, ¿verdad? Aquí es donde yo estoy poniendo mi transformador. De 14 volts, como podrán ver, en mi panel. Ok. Voy a hacerla un momento. Ahí están viendo ya la presentación, inges. Por favor, me pueden apoyar levantando la manita. Si son tan amables. Gracias, Sarat. Gracias, ingeniero Josué. Gracias, ingeniero Francisco. Ok. Vamos a seguir con la presentación. Gracias, inges. Gracias. Entonces, veníamos diciendo, ¿verdad? Los teclados, la conexión y el direccionamiento. Bueno, esto es igual. Si ustedes, voy a hacer mucho hincapié, a lo mejor, en dar el ejemplo con los, con el Vista 48. ¿Por qué? Bueno, es como que el caballito de mar, ¿no? O sea, sabemos que, híjole, un cliente me solicita una alarma. Bueno, Vista 48. Un cliente requiere esto. Bueno, Vista 48. Bueno, vamos a también darle oportunidad a la, a los runers, ¿verdad? Porque también es un panel muy, muy, este, interactivo. Es un panel, a veces, se les hace un poco tediosos, pero yo, la verdad, se me hace, se me hace fácil, ¿sí? Dirán, ¿no? Pues ya tiene bastante, la verdad. No, está, ya cuando le mueven y ya lo saben programar, hay ingenieros que, que prefieren más los runers. Otros nos basamos más, a lo mejor, en el Vista 48, pero lo comento porque, por ejemplo, si ustedes manejan el Vista 48, ustedes saben que también hay que tener una dirección en el teclado, ¿verdad? Bueno, aquí nos, en el, en el, en el runer se maneja exactamente igual. Hay que direccionar los teclados. ¿Por qué? Porque va un bus de datos, ¿verdad? Y se tienen que direccionar. El panel runer admite hasta ocho, ocho tecladitos. Y cada uno debe llevar una dirección única. Esto con el fin de extinguir el teclado ubicado en cierta área y además evitar mal funcionamiento en el sistema. Los teclados pueden ser de tres tipos. LED, LCD o OLED. ¿Sí? Como los podrán ver, el que ahorita yo tengo, ahorita para mostrarles, es este, ¿verdad? El LED. Pero también el runer maneja lo que viene siendo estos teclados, que también es mucho más fácil, ¿verdad? De programar, ahora sí que este sí se parece más al, a los de los Vista. ¿Por qué? Porque, pues, ya haces el SD y ya te muestra la información y no tienes que estar batallando con qué campo hiciste. Esto, esto, este también es, es muy bueno. Y bueno, esta es otra tecnología, este, un poco más alta, ¿verdad? Para los teclados no alta en el funcionamiento, simplemente en la estética, ¿verdad? Pues que se vea más bonito. A veces los usuarios finales nos piden que se vean bonitos. A veces uno les ofrece un panel y le dicen, no, ¿sabes qué? Está muy feo, no me gusta, a ver otro. Entonces, bueno, cualquiera de estos tres maneja el runer. Cualquiera de los tres pueden ofrecerlos. Tenemos también aquí en Cisco. Y no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, los tres se direccionan en el panel de alarma. Como ahorita les expliqué, ¿verdad? El método de conexión de los teclados hacia el panel, ¿sí? El control se realiza a través de cuatro cables, dos de alimentación y dos de datos. Eso es de la ley. Existe una quinta conexión que es posible utilizar. Esto para el control de un buzzer en los distintos teclados en el sistema. Sí, o sea, nosotros podemos tener diferentes teclados en nuestro panel de alarma. Y podemos conectar lo que viene siendo el CLK para el control de un buzzer. Para decir, ah, este es el teclado tal, este es el teclado tal, este es el teclado tal, ¿ok? Pero, como les mostré ahorita en la tarjeta, bueno, ahí están los conectores para nosotros conectar nuestro teclado. Y, ¿cuál es el proceso para direccionar los teclados, sí? Bueno, para direccionar los teclados LED es el proceso del siguiente. Presionamos la tecla control más la tecla bypass por dos segundos. Y seleccionamos la dirección y le pulsamos enter. Esto es completamente lo que se tiene que hacer con estos teclados. Lo voy a mostrar en este momento. Con la cámara. La voy a abrir desde aquí, porque yo no me... No sé si ustedes podrían comentarme si visualizan la cámara. Si son tan amables. No, ¿verdad? No la están visualizando. Ok, vamos a ver. Ahí visualizan la cámara, Inges. ¿Me pueden levantar la manita, por favor? Ahí se visualiza. Pueden comentarme si se visualiza, si son tan amables. Ok, muy bien. Sí la logran ver, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, como la voy a hacer pequeña, aquí la voy a hacer para ver lo de la presentación. Y aquí está la camarita. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí, verdad? Me dice, voy a presionar lo que viene siendo la tecla de control y bypass por dos segundos y seleccionar la dirección. Ahorita en mi panel tengo que tener la dirección 1. Sí, en mi teclado. Entonces, aquí me dice control. La tecla control es la que está a este lado. Ya. Nada más modificar para que se vea un poco mejor, porque se está viendo muy... Gracias. 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 Pueden ver la cámara ¿Me pueden comentar otra vez? ¿Sí se ve la cámara, Inges? ¿Sí, verdad? ¿Sí se ve? Ok Muy bien, aquí viendo la cámara Se ve un poco mejor Yo voy a presionar lo que viene siendo mi Mi tecla de control Y bypass Por dos segundos Y me muestra que tiene la dirección Número uno Y es la dirección que debe estar en el panel Del rumor, ¿sí? La dirección número es simplemente Pulso control y lo que viene siendo de paz Durante dos segundos Y me muestra la dirección del teclado Yo se la puedo cambiar si yo quiero Si quiero la dos Si quiero la tres Si quiero la cuatro Ahí no se alcanza a detalle a ver Pero Estos son los números que tiene el rumor, ¿verdad? Ahí me está mostrando el número cuatro O el cinco O el ocho ¿Sí? Pero aquí lo voy a dejar con la dirección uno Y pulsamos enter ¿Sí? Y ahorita ya se queda con la dirección uno ¿Sí? Entonces Voy a dejar de mostrar tantito la cámara Para irnos a lo que viene siendo la presentación Entonces Esa es la parte para direccionar los teclados ¿Sí? Control Más la tecla bypass Por dos segundos Y seleccionar la dirección En los En los Este Teclados LED Pues prende El número, ¿verdad? Que está direccionado al teclado ¿Sí? Y Pulsamos enter Para darle La dirección que queremos darle ¿Verdad? Para direccionar teclados LCD Sigue el siguiente procedimiento Es la tecla arm Más la tecla control Igual Por dos segundos Tiene un botón de De down Hacia abajo Y Ahí vamos a seleccionar la opción de Keypad number Menú Y seleccionamos la dirección Y le damos enter Y para direccionar los teclados OLED Es este procedimiento ¿Verdad? Lo que viene siendo menú Down Nos va a aparecer esta parte Esta pestañita de aquí Si esta opción Perdón Local edit Pulsamos estos botones Este O el de la flechita Y vamos a darle La opción de Keypad number Le damos enter Keypad number Le ponemos la dirección que queremos Y le damos enter ¿Verdad? Tenemos lo que viene siendo La flecha El botón de la flechita Pues es el enter ¿Ok? Y vamos a ver lo que viene siendo La conexión de las zonas Existen varios métodos Para la conexión de los dispositivos De entrada al panel ¿Ok? El método de conexión Va ligado al nivel de seguridad De antisabotaje En el cableado Del dispositivo de entrada También el método de conexión Indica si es una única zona La que se utiliza O si es un doblaje de zonas Haciendo un par de zonas Con solo dos bornes de conexión Los dispositivos de entrada Más comunes Son los contactos magnéticos Sensores de movimiento Botones de pánico Sensores que bueno Ustedes ya han manejado ¿Verdad? Son los que normalmente Son los dispositivos de entrada Aquí están lo que vienen siendo Los contactos magnéticos El sensor de movimiento Sensores de humo Sensores de ruptura de cristal Entre otros Y esta es una conexión Típica de las zonas Ustedes si han manejado Pánales de alarma Bueno pues ya sabrán Cómo se normalmente Cómo se conecta Una zona ¿Verdad? Esta es una conexión Normalmente cerrada En cortocircuito ¿Sí? Como podrán ver Un simple cable ¿Verdad? Como lo que yo hice ahorita Aquí en el panel La conexión más usual Una conexión con resistencia De fin de línea ¿Sí? Es la siguiente Como podrán ver Pues se pone la resistencia ¿Verdad? Y si nosotros lo requerimos Normalmente cerrado Se pone en serie Si la requerimos Normalmente abierta La resistencia de fin de línea Se pone en paralelo ¿Sí? Esto es algo muy importante Que tenemos que tomar en cuenta Cuando hacemos nuestras conexiones Con las resistencias De fin de línea Checar ¿Verdad? Que nuestra resistencia Bueno ¿Cómo vamos a conectar El sensor? ¿Y cómo vamos a comportar El sensor? Si va a ser normalmente cerrado O va a ser normalmente abierto Ya vamos a ver Cómo vamos a insertar Nuestra resistencia De fin de línea Maneja lo que viene siendo También el runner Una conexión con resistencia Resistencia de fin de línea Pero también con una resistencia Tamper ¿Sí? ¿Esto por qué? Bueno Tiene las dos partes Si quieren Alguien quiere quitar El cable del sensor O si alguien corta El sensor El runner se va a alarmar De la cualquiera De las dos formas ¿Ok? Entonces esta es la conexión Típica De una conexión Con resistencia De fin de línea Y tamper ¿Sí? Ahí como podemos ver Tenemos la zona ¿Sí? Los bornes de la zona Nuestra resistencia De 2.2 kilos Que es nuestra resistencia Tamper Y nuestra resistencia De la zona De fin de línea De 4.7 kilos Que son valores Comerciales Es algo muy Muy padre En estos paneles Y ya nuestro sensor ¿Verdad? Si va a ser normalmente cerrado O normalmente abierto Ya dependiendo La conexión Con doblaje De zonas Para contactos Normalmente abiertos Pues también Lo que viene siendo Maneja Esa parte El runner ¿Verdad? Su resistencia De fin de línea Respectiva Para si vamos A doblar zonas ¿Sí? Una conexión Con su resistencia Si va a ser normalmente abierto Normalmente cerrado Aquí Aquí cambia el valor ¿Verdad? La zona Digamos La primera zona ¿Verdad? Que es de 4.7 Y la segunda zona Que es de 8.2 kilos Tenemos lo que viene siendo La conexión Doblaje De zonas Para contactos Normalmente cerrados ¿Sí? Como podrán ver Se pone en serie La resistencia La resistencia De fin de línea ¿Verdad? Cuando es doblaje De zonas Y cuando es Es en paralelo Si se pueden Dar cuenta Cuando es conexión Doblaje de zonas Con RFL ¿Sí? Mira aquí tenemos Lo que viene siendo Nuestra resistencia 4.7 Nuestra resistencia 8 puntos Y nuestra resistencia De fin de línea ¿Verdad? Está para el doblaje De zonas Y nuestra resistencia De fin de línea Y muy bien Bueno aquí vamos A lo que viene siendo Cómo entrar a programación En los paneles Runer Si ustedes nunca Han tocado Un runer O nunca le han movido Un panel de alarma Runer Y si le han movido Mucho los de Honeywell Ustedes saben Que el código Para entrar a los de Honeywell Pues el código De instalador Más 800 Aquí es diferente ¿Sí? Como en cualquier panel De instrucción La programación Se realiza Dentro de un menú Específico Es posible acceder A este menú Con un código De instalador También tiene Su propio código De instalador Ya dentro del menú De programación Se procede a realizar La programación Deseada Entonces ¿Cómo entramos A programación Nosotros? ¿Sí? Para entrar A programación Vamos a pulsar Lo que viene siendo Nuestra tecla De program Y vamos a insertar 6 veces el 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y enter Y mi panel Me indica Que está en programación ¿Sí? Aquí ustedes Entran a programación Cuando Por ejemplo Cuando entran en el Vista Pues le da La localidad Aquí les muestra Parpadeando El LED de program ¿Sí? Entonces Ustedes ya saben Que ya están dentro De programación ¿Cómo me salgo De programación? Bueno Yo simplemente Presiono Program Program Enter Y como podrán ver Ya me saca De programación ¿Sí? Entonces Para entrar a programación Es Program 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enter Y entramos a programación Y para salir de programación Es Program Enter Entonces Es algo muy sencillo Este De entrar a programación En los Runer Y no tiene mucha ciencia La verdad Es demasiado fácil Entrar a programación Tecla Program Código de instalador Y tecla Enter El código de instalador De fábrica Son 6 ceros ¿Sí? Y el código maestro De fábrica Es el del 1 Al 4 Estos también Se pueden cambiar No hay ningún problema La verdad Yo siempre recomiendo Pues el código de instalador No lo cambien Y Y si van a cambiar El código maestro De fábrica Pues cerciónense Ustedes a anotarlo Para que Pues al usuario Al final Si se le llegue a olvidar Pues ustedes Lo tengan ahí ¿Verdad? Y O Crearle un usuario Al cliente Y ustedes quedarse Con ese código maestro ¿Verdad? ¿Para qué? Por si Este Le llegan a mover A la programación O le llegan A hacer algo al panel Pues ustedes se protegen De que Oye Yo te lo dejé así ¿Sí? Este Yo no sé quién entró Yo no O sea Tú no puedes haber entrado Porque yo nunca te di la clave Entonces yo siempre recomiendo Pues que se queden Con esas dos claves Ustedes Y le creen una clave De maestra Diferente Al cliente ¿Sí? Para dar inicio A la fase de programación Es necesario Saber moverse Dentro del menú Es importante Conocer Que los paneles Runner Se manejan En base a casillas Y estas casillas Despliegan opciones De configuración Para moverse De un lado a otro Habrá que realizar El siguiente procedimiento Así es como Como dice ahí O sea El panel ¿Sí? Esa base Esa base de casillas ¿Sí? Para ustedes Para moverse A un Programando Alguna Este Algo del panel Tienen que irse Por casilla ¿Qué significa esto? Es la tecla Program El número De la casilla ¿Sí? La tecla Enter La opción Que queremos Modificar La tecla Enter Para modificarla ¿Sí? Las X Son el valor Numérico Y la opción Pueden ser Un número De zona Una partición Un usuario Una subcasilla Todo esto Viene en el manual ¿Sí? Se los voy a mostrar Aquí para que lo puedan Visualizar ¿Sí? Si yo pongo Mi manual técnico ¿Sí? Que este es el manual El manual del runner ¿Sí? Y yo me voy A lo que viene siendo La parte Me voy a las partes De la programación ¿Sí? Esta es lo que viene siendo Para poder programar El runner ¿Sí? Por ejemplo Los usuarios Es la casilla Uno Program Uno Enter ¿Sí? Y luego tiene los 100 usuarios Que comentábamos al principio Pulsamos ¿Qué usuario Vamos a querer modificar Enter Y luego ya le damos El nuevo código De cuatro dígitos Ahorita lo vamos a Lo vamos a ver Pero esto es para que ustedes Entiendan la parte De cómo maneja La programación El runner Si es completamente Diferente a otros Paneles de alarma Y para guardar La información Introducida En las casillas Bastará con presionar La tecla Enter Después de modificar Los valores deseados Hasta que se escuchen Los tres bits De confirmación Program El número De la casilla Enter Opción Enter Valor deseado Enter Dos veces Para darle Confirmación De que le estamos Programando Un número Ok Entonces así Así es como Se maneja La programación Del runner ¿Verdad? Tiene lo que viene Siendo El program Primero la casilla Principal Después las opciones Y después lo que Le queremos insertar Y siempre terminar Con dos enters ¿Sí? Para confirmar Lo que estamos Haciendo Ok Por ejemplo Aquí voy a hacer Bueno Déjenme ver Si lo vamos a hacer Más adelante Ok Si lo vamos a hacer Aquí adelante Aquí como podrán ver Esta presentación Se las voy a Se las voy a compartir ¿Verdad? Nada más al final Si pueden Compartirme su correo Yo para enviárselas No tengo ningún problema Los manuales Y ciertas cosas Ahí tips Para que ustedes Puedan entender Un poco mejor La programación De este panel Ok Vamos a ver Lo que viene siendo La programación De usuarios ¿Cómo se programa Un usuario En el runner? ¿Sí? La programación Del código usuario O modificarlos Hay que acceder A la casilla Número 1 ¿Y cómo se accede A la casilla Número 1 Program 1 enter El número Usuario Enter Código asignado Enter Dos veces ¿Sí? Entonces ahorita El runner Tiene lo que viene siendo El 1, 2, 3, 4 ¿Verdad? ¿Sí? Entonces si yo aquí lo veo Si yo pongo El 1, 2, 3, 4 Bueno ahorita no me dejo Norma porque Porque se sale El cablecito De aquí De la Lo importante Si se fijan Este Cuando una zona Está abierta Prende El led De la zona Por ejemplo Si yo pongo Si yo pongo bien Mi cable Se apaga ¿Sí? Pero si se sale Voy a aprender Que la zona Está abierta Ya se muestra En los runners Cuando una zona Está abierta Entonces ¿Cómo se abre? Ah no sabes ¿Qué? ¿Qué está activando? Bueno Se está activando Otra vez en solo Es algo muy importante En los runners ¿Verdad? Entonces ¿Cómo era para entrar A programación? Program 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enter ¿Sí? Me voy al Program 1 Enter Voy a A lo que viene siendo Cambiar el usuario 2 2 Enter Y voy a ponerle El 23, 23 23, 23 Enter Y me lo muestra ¿Qué código De Maestro? O más Más que nada ¿Qué código De usuario Le acabo de poner Al usuario 2 Si yo me voy Otra vez para visualizar Ese código Me voy al Program 1 Enter Me voy al 2 Enter Y me va a mostrar El 23, 23 Entonces Si yo salgo de programación Y quiero activar Con ese código Me va a permitir 23, 23 Enter Y ahí si se fijan Está armando ¿Sí? Me pare la alarma Aquí Tiene lo que viene siendo Las dos particiones Estos son dos LEDs Que muestran dos particiones Y ahorita me está diciendo ¿Sabes qué? La partición A O la partición 1 Se está armando Entonces Si yo Lo puedo desarmar 23, 23 Enter Y así se desarma El panel de alarma Entonces Solo para volver a recordar Program 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enter Program 1 Enter 2 Enter 23, 23 23 Ok Quiero crear otro Ok ¿Sabes qué? Program 1 Enter Ahora Mueve el usuario 3 3, enter Entonces voy a ponerle 36, 36 Enter 3, 6 Y me muestra Ese número de usuario Ok Entonces Esa es la forma De programar Lo que vienen siendo Los usuarios En 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 los runers Podemos programar Hasta 100 usuarios Y Les podemos dar Los aditamentos De qué tipo De usuario va a ser Si va a ser maestro O si va a ser invitado Si no más va a armar Si me explico Eso también Tiene Tiene el runer ¿Verdad? Para borrar Códigos de usuario ¿Cómo se borra Un código de usuario? Bueno Program 1 Enter El número de usuario Enter Bypass Lo vamos a hacer aquí Voy a ver la programación Otra vez Program 1 Enter Voy a borrar El usuario 3 3 Enter Bypass Entonces Program 1 Enter 3 Enter Y ya no me muestra nada ¿Sí me explico? Pero si voy al program 1 Enter 2 Enter Me dice que está el 23 23 Y si yo lo quiero borrar Voy al program 1 Enter 2 Enter Bypass ¿Sí? Entonces program 1 Enter 2 Enter Bueno, me muestra todavía el código Voy a moverle tanto aquí Es program 1 Enter Número de usuario Enter Bypass Program 1 Enter Entonces Así es para borrar lo que vienen haciendo los colores Enter Enter 1 A ver, lo estoy mostrando Bueno, ahorita vemos por qué lo estaba mostrando, ¿verdad? Pero, pues para eliminar los usuarios, si lo estasificaron, se borró el usuario número 3 ¿Sí? Entonces, esta es la parte para poder borrar lo que vienen haciendo los usuarios, ¿verdad? El número de usuarios Y pulsando Enter y Bypass Nos vamos a lo que viene haciendo cambiar el código instalador Para cambiar el código instalador hay que acceder a la casilla 25 de programación y seguir la siguiente secuencia Program 25 Enter 1 Enter La nueva clave Y Enter dos veces Vamos a hacerlo Voy a hacer lo que viene siendo 1 Enter Y el de 1 Ya me está diciendo que tiene seis ceros Lo voy a poner de 1 al 6 Y me los va a ir mostrando Si Si yo me salgo de programación Y quiero entrar con No me deja entrar con los seis ceros Pero si yo entro a programación y le pongo Le pongo 2, 3, 4, 5, 6 Enter Me deja entrar a programación Entonces el Program 25 Enter 1 Enter 1 2, 3, 4, 5, 6 Enter Entonces Program Salgo Me deja entrar a programación Y así es para poder cambiar el código de instalador en los paneles Runer Esta es la casilla Les voy a compartir como les comento Les voy a compartir el manual para que ustedes puedan visualizarlo Si Entonces Bueno, esa es la parte, verdad Los tiempos de salida Primero los tiempos de entrada Para ajustar los tiempos de entrada En modo total y parcial Hay que ir a las casillas 144 y 145 respectivamente El tiempo de entrada El tiempo de entrada en armado total Pues se programa en la casilla 144 Nos vamos al número de zona que va a tener ese tiempo de entrada Si Y podemos programarle el tiempo de 0 a 9999 segundos ¿Verdad? Igual el tiempo de entrada en armado parcial Nos vamos a la casilla 145 Y en el programa 145 le damos Enter El número de la zona Enter Y el tiempo de 0 a 9999 segundos ¿Verdad? Entonces Nos vamos a ir a lo que viene siendo El programa 144 Enter ¿Sí? Program 144 Enter La zona 1 Enter Me dice que ahí tiene ahorita 20 segundos Le voy a poner 10 segundos Y Enter Y luego me muestra Que ok Se está programando 10 segundos Entonces me voy al programa 145 Enter El número 1 de la zona Enter Y me dice que tiene 20 segundos Igual le voy a poner 10 segundos Y Enter Y me dice que tiene los 10 segundos ¿Verdad? Si voy Y me salgo de programación Y quiero armar ¿Sí? Se va a esperar esos 10 segundos Para poder armar Mi panel de alarma Y si yo quiero Desarmar Mi panel de alarma ¿Sí? O si abro mi zona En este caso Me tiene que dar Mi tiempo de entrada ¿Sí? Igual los 10 segundos Si no el panel Este Alarmaría Entonces Ese es para poder programar Los tiempos de entrada Ahí se queda la zona 1 Abierta ¿Sí? La voy a cerrar Cierra el panel Estos son los campos de programación En el programa 144 Y en el programa 145 El tiempo de salida Bueno Este Este es en el programa En el programa 60 Enter De hecho ya Ya vi por qué aquí no Este es el tiempo de entrada Para lo que viene siendo armado parcial El tiempo de entrada Y este es el tiempo de salida En armado total ¿Sí? Entonces en el program 60 Este es el tiempo de salida ¿Sí? Si lo podemos visualizar Voy al program 60 Enter A zona 1 Enter Y tiene 60 segundos Si yo le pongo 10 segundos Me lo va a mostrar 10 segundos Y en el programa Ciento Este Perdón 161 Enter 1 Enter 60 segundos Lo va a poner 10 segundos Me servo de programación ¿Sí? Armo mi sistema Y ahí si me tienen que dar los 10 segundos Ahí me muestra que se está armando Y se armó Termina de sonar Y se arma el sistema ¿Ok? Y ahí me está diciendo ¿Sabes qué? Tienes 10 segundos Para poder entrar Si no me voy a alarmar Voy a esperar a que se alarme Ahí se está armando Ahí se está alarmando Me está diciendo ¿Sabes qué? Rebasas tu tiempo Desarmo ¿Sí? Entonces ahí me está mostrando Que la zona 1 está abierta ¿Sí? Y la vuelvo a cerrar La vuelvo a cerrar El panel me va a mostrar Lo que viene siendo Ready Listo para armar Entonces eso es para poder programar Los tiempos de entrada En el panel runner Y los tiempos de salida En el program 60 Y program 61 Para un tipo de salida Armado parcial Y para un tipo de salida En armado total Y la programación de zonas ¿Cómo se programan Las zonas en el runner? Bueno La programación de zonas Se divide en 5 opciones ¿Sí? La primera de ellas Es la asignación En la partición En la casilla 121 Lo programamos En la 121 primero Para saber a qué partición ¿Sí? Va a ir Este Instalada mi zona O mi sensor Si va a lo que viene siendo A la partición A Que es la partición 1 O la partición B Que es la Que es la partición 2 ¿Sí? Igual es program 121 Enter 1 Enter O dependiendo El número de la zona Y ya lo asignamos Si va a lo que viene siendo La A O la B Aquí lo vamos a ver ¡Gracias! enter, nos vamos al program 121 enter, voy a la zona 1 enter, y ahí me está diciendo que está asignado al área 1 si, yo la puedo quitar de ahí y asignarla al área 2 o si yo quiero asignarla al área 1, bueno lo dejo ahí y enter dos veces para confirmar saco de programación, y eso es simplemente para poder darle la ubicación a mi zona, verdad, si las quiero particionar en la casilla 122 se programan las opciones las opciones A de las zonas específicas, verdad esto viene en el manual, estas casillas son las que ya vienen por default, verdad programadas en el runner pero nosotros la podemos modificar si la queremos, el número 1 siempre tiene que estar, bueno, no siempre, es cuando nosotros vamos a utilizar la zona si, si está prendido el número 1, quiere decir que la zona está activa, y aquí abajo le damos el aditamento que queremos que sea la zona si la zona pertenece a área perimetral o la zona puede ser manualmente omitida o la zona puede ser auto-omitida o si la zona es inalámbrica o si la zona es de teclado en este caso, si, pues así son los valores que ya tiene predefinidos y ya dependiendo de lo que nosotros queramos este, es lo que le vamos a programar ahí, se los voy a mostrar nada más para ver cómo está programado en este panel si, yo me voy a lo que viene siendo el program bueno, vamos a entrar a programación me voy al program 122 enter a la zona 1 y como podrán ver mi zona 1 está activa yo la puedo desactivar aquí por default, ya cuando ustedes adquieren el panel ya viene con las zonas activas hay que tener este cuidado, verdad, en desactivarlas si no las vamos a utilizar cómo se desactivan ahorita está activa ahí yo la puedo, el pulso el 1 ahí se desactiva la zona aquí se activa y así se desactiva entonces ahí lo voy a dejar activa y pulso enter dos veces y listo y me sale el programa un poquito más rápido, verdad porque si son varias casillas el program 123 enter se programan las opciones B de las zonas específicas esta es para la partición para la partición 2 si igual lo que vamos a querer cómo se funcione esta casilla, verdad esta zona, perdón si va a ser una zona de seguimiento si va a ser una zona de doble disparo este es el hagan en cuenta que este es el tipo de zona al que se le va a programar a la zona si en el programa 124 enter se programa lo que viene diciendo qué es lo que va a ser este la zona verdad las opciones de la zona puede armar si no está listo enviar múltiples reportes al discador va a ser un sensor de zona vigilante o sea ya aquí lo que nosotros este queramos que sea cómo se maneje nuestra zona nosotros la activamos aquí si con el número y se tiene que prender el número en nuestro panel en la casilla 125 se programan las opciones de RFL de las zonas específicas esto es lo que les comentaba verdad todas estas opciones que están aquí si son para nosotros ah sabes que mi resistencia de fin de línea bueno es de 2.2 o es de 10 kilos o es de de un kilo si esto es porque esta es la ventaja que tiene el rumor verdad si nosotros no tenemos a fuerza de un valor y tenemos otro podemos aquí programarle de qué valor va a estar trabajando esa resistencia esa zona con resistencia a fin de línea en la casilla 164 se ligan las zonas que sean inalámbricas una vez introducido el número de zona comienza a sonar varios beeps habrá que activar varias veces el sensor hasta que haya ligado correctamente y nos da 3 beeps rápidos de confirmación eso es para enrolar los sensores inalámbricos verdad si aquí no es este insertarle un número de serie no aquí simplemente nos vamos al 164 enter y va a empezar a sonar el panel una vez que empiece a sonar el panel bueno en este caso el teclado si nosotros tenemos que mover el sensor de movimiento o el sensor magnético y nos omitirá 3 beeps confirmándonos que se ha enrolado el sensor en la casilla 165 enter se borran las zonas que sean inalámbricas una vez introducido un número de zona nos da 3 beeps rápidos de confirmación que se ha borrado el sensor ligado a la zona entonces nosotros vamos al program 165 enter nos vamos al número de la zona enter y nos emitirá 3 beeps que se han confirmado que se ha borrado el sensor el tiempo de sirena bueno este también lo maneja el panel ahorita no tenemos una sirena pero si se desea programar es en la casilla 40 enter si en donde va a estar la sirena si de fábrica tiene 600 segundos pero nosotros podemos ponerle de 0 a 9999 si también bueno esto es muy común verdad para cuando queremos que que el panel esté monitoreado si aquí se aquí se inserta el número de la cuenta de la central de monitoreo en el program 62 enter si y este simplemente el program 62 enter uno es para el área A y otro es para el área B si estamos manejando una partición o la otra partición y luego pulsamos enter si y ponemos los 4 números de nuestra cuenta también hay que configurar un número telefónico para realizar la comunicación hacia la central de monitoreo eso se hace en la casilla 181 enter si en el programa voy a mostrarlo aquí rápidamente si nos damos a programación enter program 181 enter voy a programar un teléfono y ahorita me dice que está mi teléfono si así se muestra si nosotros queremos poner un número de teléfono así nos lo va a estar mostrando por ejemplo quiero el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pulsamos enter y ahí me lo va a estar mostrando si y muestra el teléfono si como nosotros lo queremos programar muy sencillo no tiene mucha mucha ciencia por default no tiene ninguno programado entonces ustedes lo pueden programar se debe configurar también el formato de comunicación bueno donde se hace esto en el program 182 enter le damos lo que viene siendo el formato de número telefónico si va a ser contact ID si va a ser 4 más 2 una marcación doméstica aquí se lo programamos en el program 182 enter si debe configurar un paro de intentos de llamada si llega la confirmación o el key soft de comunicación de la central de monitoreo esto se hace en la opción 1 en la casilla 183 aquí nosotros le damos a configurar cuántas veces queremos que marque el panel verdad o hasta cuando llega la señal y manda el key soft sabes que hasta ahí ya no marques o este es un campo no disponible bueno dice disponible pero no se utiliza un auto key soft para reporte en modo doméstico usar números prefijos en la marcación o va a ser usado como un número de retorno de llamada aquí nosotros le podemos indicar cómo va a trabajar verdad se debe configurar un número de intentos de llamadas hacia la central de monitoreo esto se hace en la casilla 184 enter cuántas llamadas vas a hacer bueno aquí trae por default 20 pero nosotros le podemos modificar 184 enter número telefónico enter y ya el número de veces dos veces el enter también podemos mandar señales de vida a la central de monitoreo esto se hace en el 175 enter si para la primera llamada de prueba del discador esto normalmente se deja como está pero también se puede modificar si así se requiere para que la función de latido de vida se ejecute correctamente tenemos que programarle la hora programada actual ¿verdad? ¿dónde se programa esto? en el programa 26 enter si la opción 1 para la hora y los minutos en tiempo real la opción 2 para el día de la semana en tiempo real y la opción 3 para el día mes y año si yo lo muestro aquí y me voy al programa 26 enter me dice si que son las 10 con 6 minutos pero como si podrán ver no sé si puede ver ahí creo que no se ve se visualiza la cámara pero bueno bueno no sé si estoy teniendo con el detalle con la cámara pero bueno es muy fácil es en el programa 26 enter uno enter y va a estar mostrando lo que viene siendo los días de la semana los muestran los números si estamos muy acostumbrados a lo mejor en un lcd pero aquí lo muestran los números y si nosotros lo queremos modificar lo podemos modificar también podemos configurar lo que viene siendo el horario de verano en los países y estados donde aplica el cambio de horario de verano es necesario configurar de acuerdo a los usos horarios utilizados esto donde se hace bueno en el programa 26 enter podemos ver que en el 4 enter si el horario de verano está activo si y aquí programarle las opciones cuando el horario de verano comienza en el domingo si o comienza este termina en domingo si o comienza en tal mes o termina en tal mes nosotros lo podemos modificar verdad sin ningún problema y también tiene lo que viene siendo la configuración en marcación doméstica pero simplemente nada más en los samsung trabaja esta es una especificación de los rune solamente en los teléfonos samsung tiene esa marcación doméstica donde se hace esto en el program 181 enter en el 182 enter y en el 183 enter en el 181 insertamos los números en el 182 la marcación doméstica la opción 2 y en el 183 seleccionar la opción 1 y 6 respectivamente para esa marcación la configuración del llavero bueno esto es muy sencillo simplemente cuando nosotros ya tenemos nuestro transitor conectado a nuestro panel nos vamos a lo que viene siendo nuestro program 18 enter 21 enter y emiterá los beeps para poder enrolar igual como un sensor inalámbrico y nosotros presionamos los botones correspondientes igual se hace el mismo proceso con los demás cuatro botones y se enrola nuestro llavero sin ningún problema y para eliminar los llaveros de programación se entra en la siguiente casilla que es el program 19 enter igual el número donde se está enrolando y simplemente volvemos a pulsar enter para eliminar los llaveros sin ningún problema estas son las funciones de armado y desarmado ¿verdad? en del panel nuestro armado completo particionado pues es nuestro código y enter nuestro armado completo tiene el teclado las opciones de armado ahí este para pues simplemente armarlo con una sola tecla nuestro desarmar en salida también ¿verdad? que es desarmar el sistema durante el tiempo de entrada perdón tiempo de salida desarmar el sistema pues viene siendo nuestro código maestro o nuestro código usuario y enter y también tiene para el armado perimetral que es la tecla de stay nuestro código y enter el armado perimetral que es nuestra tecla de stay nuestro desarmado perimetral que es nuestro código de usuario y enter nuestro desarmado perimetral a lo mejor nada más es stay y si queremos omitir zonas pues el bypass de zona ¿verdad? bypass la zona y enter las confirmaciones de armado en sirena para cuando esté el tiempo de salida se hace en la casilla 54 ¿verdad? ¿para qué área? program 54 enter el área enter ¿sí? y ya ahí le vamos a ingresar un valor entre un 8 para cada una de las salidas de fábrica tiene todo apagado tiene un editamento para entrar por programación por puerta trasera si el código instalador ha sido olvidado y no se puede ingresar a programación a realizar alguna modificación puede entrar por el método de la puerta trasera esto siempre y cuando no haya sido habilitada la restricción de entrar por este método en la casilla 200 en la casilla 2510 enter bueno más bien aquí es program 25 enter 10 enter ¿sí? si está habilitada esa parte de esa casilla no vamos a poder entrar a programación ¿sí? vamos a tener mucho cuidado en esa parte ¿verdad? entonces esta es la parte como como el la segunda forma de entrar a programación si se olvida el código instalador ¿cómo es eso? pues para ingresar a programación por ese método hay que desconectar la resistencia o el cable que les mostré mucho este al principio de la presentación o del video que tenía ahí entre el tamper y el GND este hay que removerlo y apagar el equipo y una vez esperar 15 una vez apagado esperar 15 segundos volver a encender el equipo y presionar estas dos teclitas y así vamos a poder volver a entrar a la programación y bueno ya lo que viene siendo la segunda parte de estos webinar lo vamos a tener la próxima semana que va a ser la programación de lo que viene siendo el comunicador IP aquí este es como comentarios se han tenido ya problemas con líneas digitales ya normalmente los paneles de alarma no transmiten por línea digital si es algo que ya ustedes han manejado los paneles de alarma pues es algo que ya saben entonces nada más tomar mucho en cuenta eso si ya sale por un modem pues ya es digital siempre si vamos a querer transmitir por línea telefónica pues que tiene que ser línea análoga si y esto provoca pues por el momento comunicación con lo que viene siendo la central de monitoreo si entonces vamos a tener unos pequeños minutos ya me pasé de la de la hora si entonces si tienen algunas preguntas al igual voy a a dejar mi correo si se los voy a poner aquí en un blog de notas este es mi correo para que si me envíen un correo para enviarles la la presentación si lo pueden visualizar si quieren la presentación nada más este me mandan un correito si aquí y ya yo se las puedo compartir como también manuales y tips técnicos entonces no sé si tengan algunas preguntas no nadie tiene preguntas sino para dar por terminado el webinar ok gracias Inge para poderle compa este enviarle la presentación a su correo igual si quieren que les envíe la presentación nada más compártanme su correo aquí y se las puedo enviar como se conecta el relador bueno tiene lo que viene siendo bueno no lo voy a notar el panel tiene las terminales de común de normalmente abierto o normalmente cerrado y ya nosotros lo activamos desde programación si lo activamos desde programación como se va a comportar para activar ese relevador muy bien si no hay más preguntas bueno pues doy por terminado el webinar la verdad muchas gracias una disculpa ha sido un poco inconveniente con la cámara este esperemos que haya sido un poco de su grado la verdad es algo muy básico no le tengan miedo a este panel no este es un poco diferente de la programación pero es una programación muy este interactiva verdad a lo mejor un poco diferente a los vista pero pero es un panel muy completo verdad y es una solución económica también entonces para los clientes es algo muy padre es compatible con los comunicadores de Crow compatible con el Mini 014G entonces pues tiene esa esa ventaja de este panel muchas gracias por su por su asistencia cualquier cosa estamos para apoyarlos este no duden ahí está mi correo o pueden marcarnos aquí al departamento de ingeniería y estamos a sus órdenes muchas gracias que pasen un excelente día y un buen fin de semana hasta luego gracias